Recuerden, no se la salen los... ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! Bueno, aunque tiene sentido, no lo hagan, porque luego hay alumnos que los graban. No lo hagan, ¿sabes? Y menos... Aunque mi opción sería que nunca fueran a baños escolares, porque mis experiencias de... Bueno, pues, no es un consejo para que no, no, no se traumen, como yo.